escala que es una escala es una igualdad entre lo que mide una cosa en el plano y lo que mide la realidad te pueden poner un mapa todo grande vale la costa y te ponen este pone Málaga y te dicen que la escala es 1 1 millón ¿eso qué quiere decir? tú calculas mide en el plano y te da que de este pone a Málaga hay 9 centímetros obviamente no hay 9 centímetros porque si no yo haría 5 y ya estaría en Málaga y no estoy en Málaga entonces esto es ¿qué quiere decir? lo pasa con una regla de 3 si un centímetro es un millón de centímetros en la realidad 9 centímetros serán 9 millones de centímetros pero 9 millones de centímetros no es una medida guay entonces tendría que pasarlo primero a metros ¿cuántos metros son? serían esos metros ¿no? le quito dos ceros para pasar de centímetros a metros tendría que correr la coma dos lugares serían 90.000 metros luego para pasarlo a kilómetros tendría que correr la coma tres lugares más ¿vale? 90 kilómetros entonces el plano este está bien y ver mapa podría haber puesto la escala más chula podría haber puesto un centímetro son 10 kilómetros y así hubiera sido más fácil porque hubiera dicho un centímetro son 10 kilómetros 9 centímetros serán 90 kilómetros ¿vale? más fácil pero a ti te la van a dar así ¿eh? esto es una escala en un plano digo en un mapa en un plano de una casa por ejemplo te dice que la escala del plano es 1 100 y te dan una casa y te dicen que la casa mide tú mides en el plano y te da yo que sé 10 centímetros y 8 centímetros entonces ¿cuánto mide de verdad la casa? pues tú multiplica si un centímetro son 100 centímetros 10 centímetros serán 1000 centímetros pero 1000 centímetros está muy feo 1000 centímetros ¿cuántos metros son? ¿eh? ¿eh? 10 10 10 metros corro la coma dos lugares 10 y si lo otro mide 8 centímetros son 100 centímetros en la realidad si tengo perdón 1 centímetro son 100 en la realidad 8 centímetros serán 800 centímetros y 800 centímetros son 8 centímetros ¿vale? y solo me queda